Buenas tardes chicos, hoy es tuesday, vamos a trabajar en el libro de phonics spelling log en la página 29 Buenos días, padres de familia, el día de hoy martes vamos a trabajar en el libro de phonics spelling en la página 29 Ok, so what do we have here? We have listen and repeat, drag the word with a different short vowel sound Vamos a escuchar y repetir, ok? Que se nos quede en mente El audio nos da un lapso de tiempo luego de que él o ella dice la palabra para que nosotros repitamos Yo no la voy a repetir porque sería pues cheating, verdad? Ustedes en casa viendo el video tienen que repetir, ok? Con el audio, ok? Presten atención, tienen que repetir con el audio, right? Así que no cheating guys, repitan conmigo, padres por favor pongan los niños a que repitan, ok? Y vamos a, ah bueno también se me olvidaba decirles que vamos a sacar la palabra aquí que no tenga el mismo short vowel sound ¿Cuál es el short vowel sound? El sonido corto de la vocal que en sí es el sonido puro de cada vocal, ok? Track 26 1 Head Neck Good 2 Dog Big Sick 3 Cat Cat Frog Rock 4 Cut Sun Back Ok, now we're going to check to see if we have them correct Ok, now we're going to check to see if we have them correct Ok, yeah, we got them correct, ok? So now we're going to do the same one part, listen and repeat, choose the words with short vowels Vamos a escuchar repetir, again, we got a repeat, ok? Vamos a elegir la palabra con el short vowel sound, ok? Track 27 Track 27 1 Teeth Big Feet 2 Play Game Game Sun Sun 3 Red Red Bike Night 4 Lamp Paint eat ok, entonces así nos quedaría miren, esa es una que tenemos que seleccionar no sé si les sale de esta misma forma en el libro de spelling de ustedes yo aquí estoy en la plataforma, ¿verdad? o les sale para circularlas en el caso de que sea de circularlas estas son las que van a circular no estoy no tengo el libro aquí a mano Porque están en la escuela Entonces estoy usando la plataforma para trabajar Y no estoy segura si así les sale Pero supongo que sí debería de salir O de alguna forma en la que ustedes puedan captar Que esa es una respuesta, ¿verdad? Y en la última parte Aquí en esta parte de acá Vamos a dibujar una escena de hace millones de años Podemos dibujar una escena de los dinosaurios O una escena de un vulcán explotando, ¿verdad? Como nos mencionan que así fue que se destruyeron los dinosaurios Entonces cualquier escena de hace millones de años La que ustedes quieran La van a dibujar en esta sección de acá Y esto sería todo por hoy Y por la semana, ¿verdad? Como les mencioné en el video anterior Esta semana solo habrían dos videos Pues porque estas son las únicas páginas Que se deberían de trabajar en este topic Son las últimas Y ya la próxima semana volveríamos con Spelling Creo que la otra semana sí ya son tres videos Y así sucesivamente, ¿verdad? Espero que estén gozando de salud Y bendiciones Nos vemos hasta la próxima semana